Ayer hablamos de un casamiento que se tuvo que hacer en tiempos de cuarentena. La pareja tuvo que adaptarse. ¿Qué sucede con un cumpleaños de 15? ¿Cómo se festeja en estos tiempos? A ver, por ejemplo, ¿qué hizo Fer? Tiempo de Vals es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se... ¿Cómo cumplís 15 años? Espero que la pases bien acá en familia Ya que no podemos festejarlo con la gente que vos realmente querés Así comienza el saludo sorpresa para Fer Al que se sumaron su abuela, prima y amigas Como una manera de celebrar el tan esperado cumpleaños de 15 En medio de una pandemia que afecta a todo el mundo Como cualquier otra joven Fer soñó con el festejo de sus 15 años Y junto a su familia lo venían programando desde hace más de un año Sin embargo, todo se vio momentáneamente truncado Por el aislamiento obligatorio por el coronavirus Me había soltado pasarla con mis amigas Pero cuando se fue por el coronavirus y el aislamiento obligatorio Me traté de quedar acá, así que lo voy a pasar con mi familia Y bueno, espero que esto pase pronto Así podemos volver a nuestra vida cotidiana Espero que este año pase pronto y que pocas personas lo festejen de esta manera El festejo no se pudo llevar a cabo aún Y tampoco el famoso encuentro con sus amigas Quienes esperan encontrarla pronto para celebrar Yo rechoto esto, porque no puedo ir a tirarte huevos No puedo hacer nada, nada, todos no podemos hacer nada Lamentablemente no nos podemos festejar juntas Pero una vez que terminen todo esto Con las chicas te vamos a organizar una buena huevada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!